Música Bueno pues hoy es el día de la diversidad de inversión en el trabajo, es el séptimo año que lo celebramos, es una manera pues bueno de salir de la rutina, los empleados a veces lo pasan muy muy bien y también es una manera pues de motivar al personal, de hacer cosas diferentes y bueno la verdad es que solamente son dos horas pero nos diferencia mucho pues a la hora a lo mejor de ver como vivimos el día a día en una empresa tan divertida como Central de Respetas. Es un día diferente que celebramos todos los años con el objetivo de pasar un buen rato y bueno y aquí tenemos, hemos traído a unos jugadores de futbolín profesionales, unas futbolines muy chulas con luces de neón y nada luego montaremos un futbolino humano y hemos invitado a todo el edificio, bueno unas horas diferentes luego por supuesto hay que volver a trabajar. Bueno ha sido espectacular, realmente es súper divertido, hoy conoce todo el mundo, todo el mundo se divierte. Bueno hemos revolucionado un poco el edificio, hoy el nivel de productividad de todo el edificio va a descender, va a ser el edificio con menos productividad de toda la ciudad, es súper importante en todo, en la vida, siempre aprender de los profesionales, siempre hay gente que va por delante de ti en muchas cosas y bueno aprender de ellos es fundamental, a veces te parece que sabes mucho pero hay pequeños trucos que los descubres cada día y es muy importante. La gente se lo ha pasado bien, ha sido divertido y a veces es muy importante un poco de diversión y poner un poco de diversión dentro de la rutina del día a día del trabajo. Creo que esto se nos da bien, iremos preparando ya el siguiente y esperamos poder superarlo todavía el año próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!